Hola amigos, bienvenidos a Rancho 5 Talentos Angus, les saluda su amigo Jesse Colón, aquí me tocó madrugar, vamos a entregar un torete hoy a Jalisco, vamos a Guadalupe Victoria, a Ojuelos de Jalisco, vamos a entregar este torete que se ve detrás de mí, ahí está, y ahorita lo vamos a subir al remolque y les vamos a traer con nosotros en ese viaje a entregar este animalito a nuestro amigo Rubén, que anda trabajando en Estados Unidos, pero mandó para comprarse su toro e ir haciendo su ato y pues lo vamos a entregar a sus familiares que ahí están en Guadalupe Victoria. El K08 ha sido un torete desde su nacimiento, con buena finta de macho, muy masculino, con una capacidad de rumen impresionante, les vamos a enseñarlo, estamos subiendo unos chicharra, unos estrés, animalitos, animalitos, mansitos, ahí está el K08, tiene como nombre King, lo quise poner King Kong, porque realmente parece, parece un gorila. Hola amigos, ya vamos en camino a Jalisco, estamos ahorita en la salida del Magellito y deja de enseñarles amigos, nos llegó una bendición de tormenta ayer, mira nomás cómo quedaron los caminos, los barbechos, que ya tenemos trabajados, esperando nomás echar poquita más semilla y esperando en Dios que el haga lo demás. Mira nomás amigos, qué lindo es nuestro México, jamás hubiera pensado como un muchacho de California estuviera paseando por México entregando animales. No, es una tremenda bendición y casi manejando no me da la oportunidad de ir apreciando las tierras. Bueno, no como quisiera uno, ¿verdad? Pero ayer nos tocó un traficial llegando a Aguascalientes, están reparando un tramo de la carretera que es de cuota y pues yo prefiero que la arreglen, pero aquí vienen siempre estas inconveniencias. Tuvimos aquí 40 minutos de ida y de regreso casi otra hora detenidos esperando que arreglaran la carretera, pero hay mucho para arreglar y seguimos nuestro camino hacia Jalisco. Estamos pasando ahorita por Aguascalientes que nosotros decidimos llevar esta ruta que es de cuota y normalmente es una carretera muy segura y lo he viajado muchas veces y pues sentí seguro llevando esta ruta, aunque supuestamente no más iba a ser 20 minutos de diferencia con el traficial de las reparaciones. Me costó una hora más en el viaje, pero ni modo, voy disfrutando el camino. Aquí llevo a mi vaquero Lupe Escobedo conmigo y él sirvió de DJ en el camino tocando unas buenas músicas, unas buenas rolas para ir amenuando el tiempo. Bueno, deje enseñarles lo que hicimos para preparar el torete para su viaje. Ya tenía su registro, siempre parte de la venta es entregar al animal sano, viene de ato libre y entrego también el registro avalado por la Asociación Angus Mexicana y también sacamos como parte del servicio la prueba de fertilidad sin ningún costo adicional a nuestros clientes y este torete dio un 95% de espermatozoides vivos y móviles, muy alta fertilidad. Como le dije desde muy chiquito ya él mostraba la actitud masculino, de hecho su oreja está cortada porque siempre andaba peleando con los hormigueros, con los árboles, con los otros becerros, un toro masculino pero mansito, como vieron al subirlo, como lo han visto en el corral, nunca se me ha vino encima, nunca se ha nada muy mansito, que es importante, pero en cuanto a su masculinidad no se le quita nada de eso que sea manso. Amigos algo importante que era totalmente nuevo para mí es parar en estos puestos o casetas subsanitarias donde se tiene que entregar, yo tenía todo el papeleo listo, tiene que mostrarlo, recibir un sello para continuar el camino y ahí paré a hablar con el médico veterinario encargado de ese lugar, me dio toda la información para ir mejor preparado en el siguiente viaje, hay diferentes estándares dependiendo en los estados que van a ir viajando, esta vez pasamos por Aguascalientes de Zacatecas, Aguascalientes a Jalisco, entonces ahí esa caseta estaba en Aguascalientes, presenté todos los papeles, todo en orden, pero es diferente estado portado, algunos tienen que ir pidiendo antes de ingresar un animal el permiso, depende por ejemplo el estado de Zacatecas y su estado, su sanitario en comparación al de Jalisco o el de Aguascalientes, tenemos un animalitos que estamos tratando de ingresar a Tamaulipas y pues es un poquito más difícil esos estados porque tienen un mejor estado su sanitario que el de Zacatecas, por eso tenemos que trabajar bien en mantener nuestros atos sanos y hacer las pruebas de tuberculosis y brucelosis a tiempo y tener todo en orden para evitar problemas en transportar los animales Amigos aquí estamos paseando por la ciudad de Aguascalientes, un saludo para todos los amigos paisanos de Aguascalientes, una ciudad muy industrial, muchas tiendas americanas también, mi esposa le gusta venir a Aguascalientes de vez en cuando, ir a las tiendas, venir de shopping, verdad realmente no nos ha faltado nada de las comodidades que disfrutamos en California porque aquí ya encuentra todo en México, créeme que sí, ahora estamos pasando ya más cerquita a Jalisco, el vaquero está grabando aparte de DJ, él estaba grabando y pues a mí no me gusta tener el teléfono y nada en la mano cuando voy grabando, cuando voy manejando perdón, yo quiero poner atención, entonces gracias a Dios llegamos con bien, aquí voy a enseñar el vídeo llegando a Jalisco, un paisaje muy bonito de verdad, disfrutamos el viaje especialmente viendo todo este verde, pero ya nos empezó a llegar a llover en Zacatecas, entonces espero que muy pronto también los caminos, carreteras de Zacatecas se pintan de verde aquí estamos ya en la carretera 70 de Aguascalientes a Ocuelos, realmente un paisaje muy bonito, había partes difíciles, una parte que me dijeron que se conoce como la M porque es unas curvas en el camino que parece M cuando lo ves de arriba en el mapa y pues importante tener el vehículo en buenas condiciones, tener buenas llantas, buenos frenos para evitar cualquier peligro en el camino, aquí vamos casi llegando a nuestro destino fueron un poquito más de cuatro horas manejando pero por fin llegamos aquí al destino donde vamos a entregar el animalito nos recibe don Armando, su hijo Rubén está en el norte trabajando en Texas pero no se ha olvidado de su rancho y aquí está comenzando con su ato de ganado, está comenzando bien con buen ganado Angus bueno amigos ya llegamos a nuestro destino aquí estamos en Guadalupe Victoria de Ocuelos de Jalisco y ahorita entrando vamos a descargar el animal a ver si podemos platicar con el señor que nos recibe y a ver si nos da chance de grabar bajando el programa un saludo un saludo el chaval de comer y de comer y de ratito de Abraham y Abraham me todo el día todo la noche y me dijo entonces lo que le ocupa es un becerro está bonito, está chulo Buenas tardes don Armando gracias por recibirnos aquí en su corrales, quiere mandar un saludo a su hijo que está viendo, Rubén, que le mandó su animal Rubén, como se te hace el becerro está bien, ya lo vi está muy bueno el animal, sí me gustó estos amigos tienen buenos animalitos ojalá y nos vendan más adelante unas becerritas o algo, a ver qué, ya vi sí, claro, muchas gracias llegó bien, sí llegó bien ahí está quedamos un ratito para platicar con don Armando y su esposa que nos platicaron de lo orgulloso que están de sus hijos, que han ido a trabajar al norte y que sí lo extrañan pero están orgullosos de las decisiones que ellos están tomando están invirtiendo aquí en México para tener una vida cuando regresan de aquí, pueden tener algo y no venir con las manos vacías ya bueno, después de pasar un tiempo descansando, platicando otra vez en el camino hay que regresar a casa antes que se oscurece mira nomás, nos ganó una tormenta en el camino ay, pero esas tormentas que hace nomás quiere ponerse al lado de la carretera y disfrutar de la lluvia del ruido y decir gracias a Dios porque necesitamos esta agua y doy gloria a Dios que llegamos de nuevo al maguillito a Rancho 5 Talentos con bien sin ningún problema gracias amigos por haberme acompañado en este viaje que Dios les bendiga y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo Gracias.